¡Saludos amigos y amigas! Hoy voy a reaccionar a un vídeo que tiene el título Me siento más mexicano que español Amigos, ¿cómo puedo imaginar por el título del vídeo? Es un vídeo sobre extranjero, sobre español que está enamorado tanto de México que ahora se siente más mexicano Imagínense amigos Y es fácil, amigos, es fácil enamorarse de su bello país y sentirse que eres mexicano Amigos, realmente es así Me siento también mexicano, amigos Yo también soy mexicano y oficialmente también soy mexicano Pero hoy vamos a ver un vídeo de un extranjero, de un español Vamos a escuchar sus opiniones sobre México y por qué se siente más mexicano que español Y amigos, este vídeo usamos del canal La Capitana y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos Y amigo, por favor, suscríbete a su canal El link está en la descripción Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams Y vamos a reaccionar Pero la opción México De hecho, ya que hablo de mi mamá Ya hablo mucho, repito mucho a mi mamá Este, hay una anécdota Porque cada vez que me iba a una ciudad diferente A un país diferente Mamá, ¿qué me voy a cambiar de equipo? ¿Y a dónde vas ahora, hijo? No, pues a Escocia Pues mi mamá ¿Y a qué ciudad? A Glasgow Se metía a Glasgow Ahí a buscar a Google Y lo primero Ah, está muy bonito Vamos a ir a visitarte Rusia no vinieron No vinieron nunca Nadie vino a verme en Rusia un año Porque además para visitar Rusia Necesitas visa de turismo Sí, sí Y cuando le digo Voy a México Pensé Está en otro continente Tu mamá Me mudo a México No, no Dije Mil vuelos Porque además torreones Barcelona, Madrid Madrid, México México, Torreón Son tres vuelos Son 24 horas de Dije, me va a matar Y cuando le dije Mamá, me voy a México Feliz Por fin Un lugar con la misma cultura Qué bien Vamos a poder ir a visitarte Y tal ¿De qué ciudad vas? A Torreón Ok, ok No sé qué Dos minutos después Llamaba a mí y mi mamá Se había metido Y lo primero que aparecía De Torreón Era la balacera En el estadio Que hubo Cuando jugaron Ese santo Estás loco Me quieres matar ¿Por qué me das estos sustos? ¿A dónde vas? Pero amigos También Este no me gusta Amigos Este no me gusta Cuando en Google Pones No sé Algunas ciudades Y aparecen Primero las noticias Y siempre Las noticias Para llamar la atención Son Primeros noticias Son malos Y claro Que hay Casos en cada ciudad Pasan Cosas malas En cada país Pero Yo creo que Ahora En el mundo moderno Mejor mostrar Las cosas Más bonitas Más Buenas Cosas Lindas Del lugar Y no poner La atención Con las cosas Malas Es horrible Pero es el mundo Moderno Mundo de noticias Noticias Además Amarillistas Que tristemente Ahora vivimos En este tiempo Pero Si vas a buscar En Google Sobre Cualquier ciudad Más Estoy seguro Que puedes encontrar Más información De cada sitio Y muy buena Información Además Imágenes En Google No sé qué Y le dije No Pues ya he hablado Con ellos Ya está mejor El tema De la inseguridad Llegó O sea Yo llegué en enero Mi mamá vino En Semana Santa A visitarme No se quería ir Conoció Terreón Estuvo un mes y medio Ahí Le preparaba paellas A todo el mundo A todos mis amigos Cocinando El domingo Que jugábamos el sábado Vénganse Osvaldo Vengan a la casa Todos Todos los compañeros A comer a la casa Le encantó México Y yo creo que Por eso también Digo yo Obviamente Me sentí muy arraigado Ya con el nacimiento Después de mis hijos Y todo Pero a nivel familiar Tengo un hermano Viviendo en Guadalajara Que también ya lleva Cuatro años Viviendo aquí Cada vez que viene Mi familia Pues ya creo que Son catalanes Pero ya son medio mexicanos ¿Cumplió con ¿Expectativas? México La superó ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Porque en ese Buscar Pero a nivel personal Porque igual En el Barça Lo que quería era Quedarme Para nivel futbolístico No pensaba en Quiero vivir toda la vida En Barcelona No, quiero quedarme Toda la vida En el Barça O quiero quedarme Toda la vida En el Celtic Cuando estaba en Glasgow En Rusia no lo pensé Quiero quedarme Toda la vida ¿Por qué? En México Claro, estaba muy feliz En Santos Fui muy feliz En Leones Negros Fui muy feliz En Cruz Azul Hasta que me lesionó Pero aún así Fui muy feliz también En Tampico Que fue mi último equipo También Pero sí Ahí siempre pensé Quiero quedarme en México Ok Ya trascendió el tema De un equipo A la vida Y hoy tengo clarísimo Que de México No me mueve nadie ¿Cómo te recibió La afición de México Al ser español? Muy bien ¿Sí? Muy bien O sea, sí hay un tema Que creo que es de estudio Para nosotros mismos Que es Nosotros no Ya me incluyo Como mexicano No valoramos Lo nuestro Que está afuera ¿No? Y seguramente A ti a nivel personal Te ha tocado Seguramente no Seguro Me queda clarísimo 16 años Que llevan en Europa Pero no Cuando viene algo De fuera aquí Y critica O dice Que lo de allá Es mejor No, aquí somos De que ¿Cómo te atreves? O sea, para defendernos A nosotros mismos Cuando nos atacan Somos los mejores Ahora para tirarnos mierda A nosotros mismos Cuando estamos fuera también ¿No? Y por eso quizás Yo desde el primer día Me adapté a la perfección Me sentí uno más Fue cambiando Y evolucionando También mi acento Y también mis formas ¿No? Porque al final De la ahorita Te acabas contagiando Ahorita, ahorita, ahorita Y llevamos Es verdad Es verdad El podcast de la capitana Y no lo podíamos hacer Pero el cariño de la gente Siempre Siempre Lo he sentido Quizás también Por esa capacidad De adaptarme Que tuve desde el inicio De todos los equipos En los que jugaste ¿Cuál es el que dejó Como más impacto? Qué pregunta Es que todos tienen algo Sí, sí Siempre es La tema complicada Que no puedes Elegir algún equipo Del fútbol Y ofender A otros equipos O a otros fans De los equipos Claro, amigos Está clarísimo Es la tema muy complicada De que No puedes Normalmente hablar Cuando estás Tienes reunión Con tus amigos O con Con las personas Porque también A mí preguntan ¿Qué equipo Te gusta más En México? Yo estaba en Guadalajara Yo vi Estadio de Chivas Estaba en el estadio BBVA En Monterrey Estaba en el estadio Azteca De Ciudad de México Pero cuando me preguntan ¿Qué equipo Eliges? ¿Qué equipo De fútbol mexicano Te gusta más? Y yo Siempre contesto Que mi Equipo Favorito De México Es Selección Mexicana Del fútbol Amigos Así es Apoyo Totalmente 100% Mi apoyo A Equipos Selección De México Selección Del fútbol De México Amigos Yo Es mi equipo Favorito Todos tienen algo Porque incluso Si te pones a buscar En todos mis tatuajes Que tengo muchos No sé ni cuántos tengo En todos tengo algo Relacionado con alguno De los equipos O sea Pero ¿Cuál sientes Que fue en el que más Destacaste? En Leones Negros Que es curioso Porque descendimos Fue un año solo Estuvimos un año solo En primera Y acabamos bajando A segunda división Al ascenso Pero a nivel personal Con 26, 27 años Creo que fue Mi punto de madurez Fui capitán Donde saqué Lo mejor de mí Donde tuve más regularidad Jugué todos los partidos De todos los minutos De todos los partidos Del año Entonces Creo que eso también Me llevó al final A mi mejor contrato Que fue el de Cruz Azul Por lo que había hecho En Leones Negros Que luego Pues ya sabemos Cómo acaba la historia Con la lesión Y al final No puedo seguir jugando O no consigo Lo que me habría gustado En Cruz Azul Pero sí Seguramente a nivel Futbolístico Mi mejor año Fue Leones Negros Con el asterisco Del descenso Y también Mi primera temporada En Santos Que obviamente llego Y somos campeones Y eso fue Estoy llegando a México Y en mi primer torneo Soy campeón Fue una experiencia increíble Increíble ¿Seguro? No le voy a ningún equipo Los dos títulos Y lo que se vivió Tengo muchísimos amigos En Guadalajara Y me habría gustado Jugar en el Atlas Porque siento que es un equipo Que ¿Cómo explicas Que con 70 años Sin ganar un título Nace gente Y le va a ese equipo Dices Están locos ¿Por qué? Normalmente los niños Le van a equipos que ganan Y irle al Atlas Para mí tenía mucho mérito Ahora menos Porque ya lo han visto campeón Pero eso Por eso Me despierta Una gran admiración Y de hecho Si te lo explico No lo entenderías Lo traigo tatuado ¿En serio? Por otro tema Pero también Un poco relacionado al Atlas Sí Y yo sigo Amigos Como yo entiendo Es un deportista Es futbolista español Que ya muchos años Vive en México Tiene toda su familia en México Estaba jugando En varios equipos De Liga MX Y se queda a vivir en México Además Yo escucho Que su acento No es español Ya no es español Su acento Ya es mexicano Y realmente no habla español Español De España Habla español mexicano Y está súper súper padre Amigos Que está enamorado De este país Que se queda aquí Que tiene su familia aquí Esto es impresionante Sin entender Le digo Con Andreska Que veo que hace algo Cuando ganaron Y así Y solo me decía Tú no le vas al Atlas Yo la verdad Que no soy nada de fútbol Entonces no Pero tu familia Mi papá es Chiva Y Andres pues Atlas O sea todos así Mis sobrinos Dice a veces Dicen Cruz Azul Y así Pero pues no O sea yo la verdad Que pues porque Andres le va al Atlas Y bueno pues sí Pero me da igual Pero cuando ganó El campeonato Tengo muchas amigas Que sí son súper atlistas Y Andres lloraba Y así Pues yo lloré O sea nada más Por ver la reacción De la gente Y en esa final Te lo digo Se me enchina la piel Y además estuve Muy ligado A ese torneo Porque me tocó Hacer entrevistas Con Diego Coca Con Pepe Riestra Porque el grupo También no deja de ser El grupo que me trajo Son del mismo grupo Grupo Leigh Y ellos estaban en Santos Y conozco a todos Los que trabajan ahí Pero ver por ejemplo En un estadio Que va gente Neta se me enchina la piel Que va gente Con fotos de familiares De que están aquí conmigo ¿Sabes? Que ya no están Que gente que falleció Pero que iban A compartir ese momento Con su Neta no Sí me da mi ganas Y yo creo que O sea por ejemplo Yo ahora Justo estuve Cuando fue la final Chivas Tigres Creo Y me invitaron Que me invitó Pablo Pero iban ellos de Chivas Pero pues claro Yo conocía por ejemplo A Lainez A Diego Reyes Y así Y como que sientes Un poco de Pues de empatía Por el equipo Que conoces gente Entonces yo decía Bueno Chivas Porque mi papá Es de las Chivas Pero pues es que Yo me llevo más Con jugadores Que están en los Tigres Entonces yo creo que También un poco Pues por ahí Pasara lo que pasara Ibas a ganar Ajá Pero yo soy de todos ¿Qué amistades Te dejó el fútbol mexicano? ¿Qué amistades? Es curioso Porque obviamente Amistades en los equipos Yo hoy trabajo Con Osvaldo Que fue la primera persona Que me recibió Como capitán del Santos De él Y el señorón Y el emblema Que representa También ando atrás De Osvaldo ¿También? Sí Y además Tiene muy buena plática Y muy buena historia Y hoy trabajo con él ¿No? Pero Amigos muchos ¿No? Conocidos muchos más Pero es curioso Porque me han entregado El fútbol también Amigos con los que no he jugado ¿No? O gente con la que me llevo Muy bien Pues yo con Andrés Ni coincidí en México Ni coincidí en España Ninguno de los dos lados Y en cambio Luego nos ponemos a platicar Y como que encuentras Muchas cosas en común ¿No? Yo creo que es Que es lo bonito De estas experiencias ¿No? Porque incluso Si yo te digo a ti ¿No? Como mexicana que vas allá Y regresas hablando española Y se burlan de ti Bueno yo soy al revés Y no tengo ninguna relación contigo Pero luego tenemos amigos en común ¿No? Y eso al final El hilo conductor es el fútbol ¿No? Y ahora trabajando en los medios Pero también apegado al fútbol Pues sigo Sigo generando muchas de esas No sé si amistades Pero al menos sí Pláticas muy enriquecedoras Con gente que sabes Que luego levantas el teléfono Y puedes platicar de lo que quieras Aparte tú eres como súper social ¿No? Sí Aunque tengo pinta Me dicen que tengo pinta de mamón Así en primera impresión De que dicen Este güey qué Pero sí creo que soy bastante extrovertido Amigos como he comentado Durante el vídeo Qué bueno que este español Ya tiene su vida en México Está enamorado de este país Respeta a México Tiene familia en México Y no quiere volver a España Quiere quedarse en este bello país México Amigos Estoy muy muy feliz de escuchar estas historias Cuando los extranjeros se enamoran de México Y quieren vivir en México Y aman lo más importante Que aman a México Amigos Yo creo que es muy muy bueno Amigos ¿Qué ustedes piensan sobre este español? Estoy seguro que muchos de ustedes Le conocen Porque es ex jugador De varios equipos De Liga MX Yo quiero escuchar sus opiniones Abajo de este vídeo Y amigos Muchas gracias por ver mi reacción Si te gusta Por favor Suscríbete a este canal Dale like Activa el icono de la compañía Y nos vemos a mi glas ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!